40. Estás en Página 40 acá en la 101.7 y te lo anunciamos al principio del programa porque tenemos invitado acá en nuestro estudio. Tenemos a Coco Stambuk de Gloop. Coco, bienvenido. Aplauso para Coco. ¿Cómo estás, Martina? Mucho gusto, Coco. Bueno, ustedes quieren... Carlitos también. ¿Cómo era? MacGyver. MacGyver. Algo MacGyver. Después le contamos por qué. Estamos transmitiendo también a través de nuestra cuenta de Instagram. de nuestro canal de YouTube, de Facebook también. Así que quienes nos están viendo verán que acá hay instrumentos porque algo vamos a escuchar. Algo vamos a escuchar, ¿o no? Sí, por supuesto. La invitación venía con un regalo. Así que gracias primero por invitarnos. Vamos a tocar un par de cancioncitas aquí en vivo y en directo en los 40 principales, cuando tú me digas. Los 40, los 40 Cocoa Secas. Los 40. Sí, hace mucho que no vienes, parece. Yo ni siquiera vivo en Chile. Oye, esto te iba a preguntar. ¿Cuándo retornaste a Chile? Yo sé que estás ahí entre México, Estados Unidos. Sí, yo vivo en Estados Unidos, pero paso mucho tiempo en México también filmando películas, he estado harto rato trabajando ahí. También tenía una novia mexicana, entonces estaba mucho tiempo yendo y viniendo. Pero vivo, mi base está en Estados Unidos. Yo me fui hace, no sé, 16 años ya, de acá de Chile. Y ahora llegué en diciembre, después de casi cuatro años que no venía de la última vez, tres, tres años. Pandemia incluido, todo. Vengo poco, en realidad, pero los veranos solía venir más, pero con la pandemia obviamente pasaron tres años, así que vine a aprovechar de estar con la familia. Y veníamos hace rato con la banda planeando un reencuentro. Tuvimos un reencuentro el 2019 en el cual tocamos, hicimos una gira, nos fue súper bien, quedamos recontentos. Íbamos como a partir de nuevo con todo y vino la pandemia. Como todos nos quedamos encerraditos un rato. Y ahora que ya pasó dijimos, bueno, retomemos. Empezamos a grabar canciones nuevas, estamos grabando un disco nuevo que va a ser un disco de covers, del cual Provenza es la primera. Y en una gira también. Y tocamos ahora el 21 en el Coliseo, para todos los que están escuchando. Se están, quedan muy poquitas entradas. Así que si quieren ver el club ese día, el 21 en el Coliseo, aquí en enero, en Santiago, tienen que correr ya, porque se están acabando. Me quiero quedar con esta parte del nuevo material. Como ya lo decíamos, conocemos Provenza, este cover de la canción de Karol G. ¿Cómo surge la idea de lanzarse con un trabajo de covers que las bandas muchas veces lo hacen, pero en este caso está enfocado en canciones urbanas, canciones conocidas, canciones urbanas? ¿Cómo nace esta idea? O sea, hay una parte que está enfocada ahí. Claro, el disco es donde está dividido en tres partes y el primer bloque es como canciones urbanas. Van a haber algunas canciones que son como latinas, universales. Hay una de Juan Gabriel que estamos haciendo que nos encanta. Y una tercera parte de este disco de 12 canciones, canciones en inglés que también nos gustan. Partimos con lo urbano porque la verdad, para serte súper sincero, obviamente no es nuestro estilo. Nos encanta a todos la música urbana. Yo siempre he escuchado R&B desde muchos años. Me encanta. Y esta transformación que hubo ahora con el trap y, bueno, también un poco de este new reggaetón que hay sonando también, me gusta. Y empezamos como a jugar con estas canciones. Empezamos a tocar la de Karol G, una de Bad Bunny, también como nuestras versiones. Nos reíamos un poco de cómo nos salían porque eran muy diferentes. Igual es como que adquiere una personalidad completamente distinta a lo que es la esencia de la canción, pero demuestra también lo buena que es la canción. Porque a veces uno se queda, mucha gente critica. A prueba de todo. Cuando la canción es buena. Exacto, exacto, exacto. Y detrás de estas canciones urbanas muchas veces hay buenas canciones detrás. Esta de Karol G nos asombró y cuando la tocamos dijimos, oye, parece una canción hecha por una banda realmente. Claro, la versión de ella es más urbana. Pero cuando la tocamos nos quedaba perfecta. Dijimos, ¿y si nos lanzamos con esta? Y todos, no, no, no. Que te encuentras detrás de la canción, o sea, si te olvidas de la base un poco, empiezas a escuchar la melodía y la melodía es súper linda, es melancólica, es tan bonita. O sea, como composición finalmente, de repente le das una segunda vuelta de cómo interpretarla y claro, aparece una canción que es maravillosa que obviamente la versión de Karol G es súper, súper, súper buena. Nos encanta, de hecho, por eso nos cautivó. Pero claro, en la versión que hicimos, con mucho más instrumentos y todo, se empieza a notar un poquito más lo lindo que tiene la melodía. Sí. Vamos a escucharla. En esta versión, además, acá, acústica, no solamente la conocimos en urbano, la conocimos en versión glup, acá es glup acústico. Aquí es glup acústico. Vamos entonces en vivo en la 101.7. Ok, vamos. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien, pero ya estoy bien Esto para revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Y nos parquemos y pa' la seca, algo bebé Cuando nos emborrachemos, nada de reggaeton ponemos Y nos vamos pa' donde nos podemos querer Nos podemos comer A ver Papi, nos perdemos y nos prendemos y nos parquemos Y pa' la seca, algo bebé Cuando nos emborrachemos, nada de reggaeton ponemos Y nos vamos pa' donde nos podemos querer Nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien, pero ya estoy frío Puesto pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estabas Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien, pero ya estoy frío Puesto pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Hay un pedacito Y quiero saber ¿Qué dijo el público cuando escucharon la versión? Porque igual yo creo que sorprendieron, ¿no? No se lo veían venir No, 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 para nada, para nada De hecho nosotros teníamos un poquito de miedo De nuestros fans más fieles Porque podían decir Oye, pero cómo, Gloop haciendo un cover de Carl G Pero no, yo creo que ya se acabó la época del hater así amargón Como que a todo el mundo le ha encantado Además que es un fenómeno Pero cuando estamos tocando en vivo Vemos que el público que va a nuestros conciertos Es entre 25 a 35 años Ese es como el fuerte Y entonces es un público que conoce esta canción Y le encanta, especialmente a las chicas, obviamente Que son los que más la disfrutan Pero ha tenido súper buena recepción La verdad, estamos felices Tú esperabas como que hubiese... O sea, cualquiera podría pensar Ay, van a sacar una canción de música urbana Uy, es como... Los van a matar Los van a matar Hay que ser... Pero Gloop siempre fue atrevido Y siempre fue... Estuvo en la línea de la música pop Tirándose con toda la piscina De lo que significa es de lo popular De hecho No solamente como del género Exacto De lo popular Justamente ¿Y qué es lo que más vamos a encontrar en este disco? ¿Cuál va a ser el próximo singla? ¿Hay algo que se pueda adelantar? Sí, obvio también Yo creo que es parte de la nueva cultura de la música Es como adelantar mucho Antes como lo que se dice No, no digan nada Todo se queda hasta el final Yo creo que todo sirve Y... Bueno, a ver Tenemos una canción de Juan Gabriel Que se llama Noa, Noa Que le hicimos una versión Que no tiene nada que ver con la de Juan Gabriel Es medio... Muy británica esa De lo urbano Hay una... Grabamos Hawái En una versión así como... Muy... Media Coldplay Así media como... Con buenas baterías Que se yo Que es muy bonita También ahí nos dimos cuenta De lo interesante y poderosa Que es esa canción Por algo esas canciones Se vuelven un número uno mundial también La gente a veces subestima Y dice No, claro Es que Maluma Claro Le ponen plata Pero eso tiene un límite Obviamente los sellos Se ponen con un poco de plata Para empujar la canción Para que sepa la gente Pero después de un tiempo Si la canción es mala Esa plata no te sirve mucho En cambio si la canción es buena Crece, crece, crece Y se vuelve un hit mundial ¿No? Y Hawái la verdad Cuando la empezamos a tocar Dijimos Wow, esta canción es impresionante Te pone Como dicen en México La piel chinita Que es como... La piel de gallina La piel de gallina ¿Y cómo se pusieron de acuerdo También para elegir las canciones? Porque me imagino Que no va a haber sido fácil O sea Estamos todavía en eso Es un tema Una mitad decidida 100% Claro, lo que sí es que nos... Entre todos Buscamos y hacemos Armamos playlists Nos enviamos una y otra Mira, escucha esto Escucha otra Y por ahí también Analizamos Otras cosas de la canción También es súper importante La letra sobre todo Y también Qué versión podemos lograr Hacer de esa canción Porque Para hacer un cover No solamente Tiene que haber una canción Buena detrás Sino que además Tienes que poder versionarla De una manera interesante Entonces también Hacemos varias pruebas Con eso Si alguien tiene una propuesta De alguna canción Que le gustaría escuchar En ese disco Escríbanos ahora Uy, podrían hacer ese ejercicio Está bueno Está bueno Y artistas urbanos chilenos ¿Qué les gusta? Bueno A mí me gusta mucho La verdad Obviamente Los que están sonando ahora Una canción quizás Bueno Yo soy fan de Casi Amor de Verano Creo que se llama Casi Amor de Verano De Young Sister De hecho Fue una canción Que la estuvimos tocando En la sala Como pensando En agregarla En el repertorio urbano Porque queremos tener Una canción chilena También Me gusta la nueva De Polima Es súper rica esa canción Una que es como más dance Que sacó hace poquito ¿Cuál? La Cone ¿La Cone esa? Sí Buenísima Oye, y la terapia También les quedaría bien De Young Sister Ah Estar empezando las propuestas Se las dejo ahí Es que Young Sister Es muy bueno Es muy bueno Es mi favorito Lejos Yo creo que No sé Es que es más músico También Tiene como más Más sonoridad Más melodía No sé Hay algo de él Que me gusta mucho Pero en general Ayer estábamos viendo A Marciané Que En 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 televisión Y No sé Me gusta su música Creo que Creo que de repente Está sucediendo esto Que como que Lo están Exprimiendo mucho A los chicos Utilizando un poquito Como Como para llamar la atención También Y eso como que Bueno Es parte de cuando hay un fenómeno ¿No? Pero en general El nivel de la música urbana En Chile está súper bien Creo que está Está de exportación Y la gente Lo está notando afuera O sea yo me doy cuenta Como lo comentan en otros países Sobre la música urbana Así que ahí va Muy bien Pero me imagino Que el público No les perdona Bajo ningún punto de vista A los clásicos ¿O no? ¿Cuál es el que más Más Disfruta a la gente O el que más Se vacila ahí En el escenario? ¿Cuál creen que es usted? Hay Hay distintas cosas Porque por ejemplo Cuando No sé Tocamos Baulero para una virgen O un cómplice eterno La gente la canta Con mucha pasión Pero sí también Cuando tocamos Grado 3 por ejemplo Todo el mundo se pone Esa es la que la gente Más así Rompe El puta jefe Genera harto Descargo Esa catarsis Y le gusta a los niños También Ayer hablábamos de eso Me encanta decir garabato Entonces Eso también es importante La gente También descarga Mucha energía En los conciertos Y Es un poco como Terapéutico Gritarle al jefe Que se vaya A la reverenda Pero yo creo que Bueno Frívola obviamente Es como algo Que no nos perdonarían Jamás Que no la toquemos Y como que se viene Abajo el lugar Cuando estamos Tocando esa Pero yo diría que Puta jefe Es como la que representa Quizás también Porque a nosotros Es la que más nos gusta tocar Como que Fue de las últimas Que sacamos Entonces como la más La más presente En nosotros Y en un estilo Que el club Yo creo que ahí Había encontrado su estilo En ese disco En esa Donde está mi destino Y Puta jefe Y ese sonido Como más de garage Pero yo creo que sí Puta jefe Es la que Como que le gusta a los niños Le gusta a los más grandes Le gusta a los que están Enojados Le gusta a los fans Le gusta a todos ¿Y qué es lo que vamos A escuchar ahora? Es que Puta jefe Es muy difícil de tocar Porque me estás Sonando de fondo Pero estabas pensando Algo más Enamorado de ti Que también a la gente Le encanta escuchar Tanto clásico Ya a estas alturas Ya pues Sigamos escuchándoles En vivo Acá en la 101.7 Es club En página 40 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hay amores en la vida Que no se pueden olvidar Hay personas en la vida Que no se deben olvidar Y aquí estoy yo Con mis ojos Y aquí estoy yo Con mi cara de tonto Y aquí estoy yo Junto a ti A ver Enamorado de ti Mi amor Enamorado de ti Mi amor Enamorado de ti Mon chéry Enamorado de tus ojos Hay cariños en la vida Que no se pueden olvidar Hay lugares en la vida Que no se quieren olvidar Y aquí estoy yo Con mis ojos Y aquí estoy yo Con mi cara de tonto Y aquí estoy yo Junto a ti Enamorado de ti Mi amor Enamorado de ti Mi amor Enamorado de ti Mon chéry Enamorado de tus ojos Wow Ahí está Enamorado de ti En vivo Acá en la 101.7 En página 40 Oye Repasemos de inmediato Las fechas Yo las tengo por acá Anotadas también Para que la gente Aproveche de verles en vivo Después Coco se va Y no lo vamos a tener En un buen rato Así que aprovechemos ¿No? Aprovechense de mí Ciudades Tenemos Temuco Quilpue Concepción La Serena Santiago Ya lo decían Eso se viene Este 21 de enero Ahí en el Teatro Coliseo De hecho lo más próximo Ahora es el 20 En La Serena Para toda la gente Que está allá La próxima semana La próxima semana En La Serena De otros lugares Donde tocamos Que son muchas veces Fiestas y cosas así Este es un concierto De club Así hecho y derecho Vas al concierto Sacá el concierto Saca uno Saca uno Saca uno La noche Pero es un concierto De más larga duración Van a ver Como dice Coco Con muchas sorpresas Y la idea Es que Quien quiera ir Se apure Porque de hecho Ya la platea Y la alta Y la baja Ya caput Entraba por punto ticket Para que vayan de inmediato Eso Sí, sí, sí Antes que sacaran Y el 26 En Concep Sí O sea Tienen hartas Posibilidades Quieren Nos están escuchando De poder verles Ahí en vivo Y en directo Mira La verdad es que Tratamos de tocar Lo más posible En provincias También Porque No nos centramos Solo acá en Santiago Sino que la idea Es tratar de llevar A todos lados El cariño del club Estuvimos en Arica El fin de semana pasado Fue increíble La gente de Arica Un saludo para todos Porque Wow Así fue un show Habían 10.000 personas Fue una locura Fue una locura Muy contentos de haber ido ya ¿Cuándo tienen pronosticado Lanzar nuevos singles Y también Cuando ya abrir disco completo? ¿Eso ya lo tienen más o menos claro O lo tienen ahí? Están viendo Están viendo Al 100% Pero la idea El timing es Tratar de sacar Un nuevo single en marzo Y ojalá El subir Como poner a disposición De todos el single Perdón El disco en abril Y durante el año Yo creo que vamos a sacar Por lo menos dos singles más Porque como son canciones Que son covers Entonces es fácil Singlearlas Igual como que la gente Las agarre Entonces Este año Es para ese disco de covers Y pretendemos Como Antes de que termine el año También Empezar ya a trabajar Un disco original del club Para sacarlo el próximo año Pero por ahora Marzo Un nuevo single Abril El disco Ojalá haya terminado entero Y las fechas del verano Entonces Coco Carlos Muchas gracias por la visita Muchas gracias por venir También a tocar Acá en vivo Nuestro estudio No, gracias a ustedes Gracias a los 40 Gracias a todos aquí Por ayudarnos a conectar La guitarra y todo Y qué bueno haber venido Y guitarrear un poco también Hacer un poco Sí, a la antigua también ¿O no? A la antigua, sí, sí, claro Más acústico Tocando en vivo Me gusta Y también en la manera En que compones las canciones Y todo Siempre la guitarra La fiel compañera Así es Muchas gracias chicos A ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!